¿Mira? Perdón. Qué bárbaro, tío. Me acaba de entrar una tos muy fea. Eh… Ya sé lo que voy a hacer. Nos aclaramos la voz. Hola, ¿se escucha bien? ¿Qué estás diciendo, tío? Que no se te entiende nada. A lo mejor, como BlackRock. No se te entiende en nada, nada. Hello, everybody. Ahora sí. Qué susto, mira. Hora de una race caucásica. Mira, esto es lo mejor del mundo, Lucas. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo programa de Valorant. Un nuevo arranque en el que vamos, Lucas y yo, a morirnos del puto asco de nuevo. Tenemos a los mejores jugadores con nosotros. 2-2-2-2-2-2, Pillo y Shotgun Only. ¡Sí! Un aplauso para todos estos increíbles vivifugadores que están aquí para deleitarnos con su gameplay en este maravilloso día de hoy. Perfecto, está perdida. Vale, ya está. Sería de ahora, eh, que hay que ganar. She's gonna wall. I can counter wall. No, estoy viendo una shorty en primera ronda. Lucas, estoy viendo… Está aquí, está aquí. ¡Ay, mi madre! ¡I can counter! ¡Rander, rander, 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 rander! ¡Joder, que estoy pasando! Pero… ¿qué es esto? ¡Guys, guys! ¡Stop laughing! ¡This is a fucking serious ranking game, ok? ¿Qué significa Shotgun Only? No jugarás solo a shorty, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. En cuanto empiecen a rajar… Mira, mira, mira. Escúchame una cosa. Tenemos un tío en nuestro equipo que se llama Shotgun Only. Sí, y que va a jugar toda la partida Shotgun. Lo sé yo, lo sabes tú, y lo sabe todo el mundo. Lo sé. ¿Y lo sabe todo el mundo? ¿Este vive? En triple, aquí. Una polla. Nice. Play off my camera. Y no coge la Bulldog. Y no coge la Bulldog. ¿Puedes elegir Bulldog para tu equipo? No, al menos. ¡Arr! No, ¡Arr! ¡No! No puede ser. ¿Estás un youtuber, bro? ¡Arr! 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 ¿Estás un creator de contenido, bro? Sí. ¿Qué es tu canal, bro? Quiero ver tu contenido, man. Voy a ir muy fuerte para tu Bulldog, bro. Sí, porque eres Batman. ¡Oh, no! 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 ¡No! No, no! Todo el tiempo, bro. ¡Este madre! ¿Pero te has leído lo que ha puesto el hombre? Parece que todo el round, Sage. Estás tan cringe. ¡Le pone! Un tío que se llama Shotgun Only. Chicos, no estás jugando en serio. ¡Túñate tu mouse! ¡Y play! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Te gustó ese Bulldog en compensación? No, bro. ¡No, bro! Me gusta la compensación. No, pero son los falsos satchels, ¿sabes? No lo entiendes porque eres Shotgun Only y tu cerebro no da más. Ok, Shotgun Only. Open Lamps. Porque, otherwise, voy a fuck your mom, ¿ok? Open Lamps, porque voy a ganar el round by myself, ¿ok? Open Lamps porque es un puto homen con una Shotgun que se llama Shotgun Only y está jugando en Inmortal Shotgun Only. Y me voy a follar a su madre y a su familia. Folla a mí, tío. Con esos ojos, tío, fóllame a mí, por favor, Lucas. Let's go. Tenemos un tío en el equipo que se llama Shotgun Only. Juega ya solo, tío. Voy a hacer Shotgun into Lamps, ¿sabes? Into Lampara. Y su Brimstone le pego una ulti a su Jett. Estoy viendo. ¿Cómo subdrafté y me mate? ¿Cómo subdrafté y me mate? Es 9. Take the spike and rotate. Tiene que ser ahora mismo un Show, bueno, Lucas. Lucas, ¿estás bien, bro? Oh, baby, man. Shot, shot, shot. Shot, shot. Both shot, ¿ok? The two players shot. He's only one shot, bro. No, both, both. Yeah, both. Nice, good job, bro. You killed both. Man, what a colap, bro. I'm going to pay Chase till I die. Bilo, fuck your fucking mother. I love you too. Yeah, let's go. Let's go. Listen, flash hookah going, bam bam. Double flash hookah. Flash omen. Flash drainer. Boom, 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 boom. Me cago en mi puta madre. 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 Yo mi primo. Mi primo, ok. Ok. Oh my god. Inside the smoke long, inside the smoke long. Inside the smoke long. That's it. One elbow, one elbow. Last long. You can plant, you can plant. YOU CAN PLANT SAGE! Chill, chill. You chill, motherfuckers. You chill. Bro, you're going to fucking lose the round, man. This is running. What the fuck is Israel? Vilo, did you play our haven before this game? Yes. May I tell you that we lost the game because of you, bro? Parece que está loco el omen, tío. Solo se ríe. Es una locura. No. Me va a bloquear la peña. Dream long. Una polla. Me acabas de meter un muro detrás mía, hijo de puta. Una polla. Y encima la metió a doble mocha, el retrasado este. Oh no, bro. Pero este tío está fumado. Pero este tío está completamente drogadicto. Oh, un ching. Vilo, vas a morir, tienes que salvar la arma. No tenemos economía, tu mierda. El tío… ¡Homen! ¿Te usas cocaína? ¿Te usas cocaína? ¿Tienes solo shotgun? ¿Tienes de Francia? Claro que es francés. Es más francés que la baguette. ¡Belgium! Un poco de chocolate con cocaína. He ido a Bruselas, man. Completo rojo, bro. Es la peor ciudad que he visitado. Así es, tío. ¿Ese tío? Yo es que tengo la peor suerte del planeta, tío. ¿Y este? ¡Qué locura de partida! Vilo, vilo, déjame explicarte una cosa sobre cables, ¿ok? Este cable, ¿ok? Pasa aquí y… ¡Uh! ¡Uh! Bla, 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 bla! Put it here, bro, if you want to put the cable marker. ¿Are you happy now? No, you can jump it still, you motherfucker. Ok, are you happy now? It's here. No, 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 you can jump from here, bro. Like, I told you you put it here, man. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. O sea, yo haciéndolo me meten mocha. Yo recibiéndolo también me meten mocha. Entonces, yo solo recibo, tío. Tengo el culo así de grande, tío. Solo recibo, tío. Y mira que me gusta dar también, pero no, solo recibo, tío. Tengo el culo increíblemente abierto, tío. Nunca puedo follar yo. Siempre me follan a mí. Es que es una locura, tío. Este juego no tiene sentido, tío. Hombre, hombre, ¿estás un dracadicto? ¿Qué? Dracadict. Dracarys. Cuando los dragones se hacen en el Game of Thrones. ¿Este tío está borracho o qué? ¿Estás un calamari? Calamari. Me flipé la palabra calamari. Hay un fantomón ahí. Chicos, el fantomón es un bait. No vas por eso. No vas por eso. No, Bilo. ¡Bilo! ¿Qué haces? Omen, te llamaré calamari de ahora, ¿ok? Escucha, pero una pregunta. ¿No tendrá una risa en plan grabada, no? Dracadict es mejor. ¿Dónde está tu caja, hello? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos balas. ¿Dónde estábamos, Bíjame? No mirá a mí, ¿no? No mirá a mí, no me quedo. ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! No te busques, cabrón. ¡Nos tí! ¡Nos tí! ¡Nos tí! ¡Nos tí! Stop them. No. ¿Por qué? ¡Stop blocking! ¡Hijo de puta de mierda! ¡Me cago en su puta madre! ¿Por qué quieres asomar? Tú también. Lucas, no me toques los putos cojones. Vale, vale, perdón, perdón. Tenemos Vilo. No lost. Tenemos Vilo Ballstone. ¡Oh! A ver. El público está tenso. Lucas se puede hacer el 3K, habiendo defendido corta él solito, en una situación de dos para tres. Chequeando Zed en estos momentos. La Seych enemiga tiene rest. ¡Y Lucas ganó la ronda! ¡Lucas ganó la ronda! ¡El público explota en la grada! You need to wake up and we can win, guys. Go, go, go. Go, go, go. He's here, he's here, he's here. Chill, bro. I told you wait, you motherfucker. Sage, can you rot it? Rot it. Rot it. Rot it. Rot it. You are so cringe, guys. Oh my God. Vale, voy a traer una vaina, eh. No veo en nada. ¿He slams? Oh my God. Se está trolleando de verdad, eh. Pues le voy a remordar, no. Hombre, ponme la musiquita, ponmela. Ah, vale, voy. ¡Sigue! Buenas mañanas y bienvenidos todos a la sesión matutina de Tu Madre La Rutina. Espero que estéis bien, espero que estéis todos contentos y espero que estéis todos pasando una buena mañana. ¿Se acercan un equipo? Se acercan al equipo. ¿Puedes darme las A's? Ah, espere, terminé. ¿No sabes Kameh2? Sí, Kameh2, sí. Bro, 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 I hope, I hope you kill someone. Ok, nice. Toma. Go on. Go on, lad. Go on. Ah! Showers. Ah! Showers. Rotate. One more time, rotate. Shit, rotate. Ah, nice, rotate. No, stop rotating, bro. Chico, una pregunta, ¿sabes chico? ¿Por qué voy a comer la po**? Now, crouch. Crouch. Just jump, you fucking idiot. Now jump. Now crouch. You're definitely stupid. No! Karma, bitch. El Amalaka. ¿Por qué sabes griego ahora, de repente? Bro, en Riot teníamos de idiomas húngaro, griego, rumano. Y me lo agarras con la mano. Let's fucking go! Gilipollas. By the way, this is Quevedo. I sing it, ok? Llega el club con el combo. Rápido, labi, lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Bien! Nice below. Go on. No! We have, we have Spike. We have Spike. What are you doing, you fucking idiot? Oh my god. You like to lose games? By the way, Sheesh could pick down you. Shut up! You haven't spoken for the whole game, don't speak now, ok? Why are you laughing? It's not even funny. Sí. Sí, riendo, tío. Spike planted. Ya está, ya está. Hemos ganado. Y hasta aquí el día de hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo esta retransmisión. Hemos tenido de todo, risas, un hombre loco. Hemos conseguido ganar la partida y finalmente ha acabado en un increíble 13-10. Espero que os haya gustado. Suscribiros abajo. Un besito. Y nos vemos aquí. Sí, aquí. El mejor capítulo del mejor dúo del mundo, sin lugar a duda.